Queridos amigos, ¿qué estamos viendo acá? Esto es la filmación de un video porno. Esta mujer está fingiendo. Acá tenemos la cámara de grabación. Acá estamos viendo cómo le dan indicaciones. Este es la forma, este es el video. Video pornográfico. Este es el editor. Y le está dando indicaciones a la mujer. ¿Cómo fingir un orgasmo? ¿Cómo fingir una imagen porno? Esto te muestra que en el porno son todas mentiras. En el porno es todo un engaño. Si vos ves acá bien los ruidos y los movimientos, y el tipo aplaudiendo le está diciendo que lo hizo bien. O sea, el porno es todo mentira. El porno es todo engaño. A través del porno te va a ayudar a la eyaculación precoz. A través del porno te va a precipitar en la eyaculación precoz. Y las mujeres que piden fuerte, las mujeres que quieren sexo como se ve en el porno, tampoco te van a ayudar. Porque te están llevando a un sexo salvaje, a un sexo crispado, a un sexo frenético, que lo único que hace es moverte hacia la eyaculación precoz. Hay un interesante artículo que te quería mostrar también, donde muestra claramente una investigación que se hizo en Estados Unidos, que las mujeres fingen a través de los gemidos y manipulean al hombre para lograr que éste termine más rápido, cuando están cansadas, cuando ellas ya llegaron al orgasmo. Empiezan a gemir, empiezan a exigir, empiezan a demandar un sexo frenético para que el hombre termine y acabar con la relación sexual. Son mujeres que no saben nada de Tantra, son mujeres que no saben nada de Tao, son mujeres que siguen la gramática perversa del porno para ayudar a que el hombre termine rápido y acabar con el sexo. Por eso te digo, no te dejes engañar, no te dejes engatusar por los gemidos ni del porno ni de la mujer y mantén una conducta tántrica, mantén una conducta taoísta, guiado por un maestro, para controlar la eyaculación precoz.